Sí, durante la noche de ayer, el personal que realizaba rondas en prevención de ilícitos justamente detectó que en el interior había una sombra de una persona ocultándose, así que tuvimos que intervenir rápidamente, logrando la aprehensión de un señor mayor de edad y posterior, con la información que fuimos recabando, se logró la detención de otros dos menores de edad que habían sido partícipes de la tentativa de robo, y bueno, lamentablemente causaron daños además en el interior del establecimiento, así que ellos quedaron a disposición de la fiscalía y del juzgado de menores de Metan. ¿Se supo si es que se habían robado algo o es solamente daños? Hasta, aparentemente estaba el robo o el ilícito en proceso, por lo tanto no han logrado sustraer elementos, pero sí causaron daños en el establecimiento. Sobre todo en accesos, en puertas, cerraduras y demás. Sí, 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 lógicamente que esta gente aparentemente, de acuerdo a lo que se vio, violentaron la cerradura y la parte de la puerta. El comisario sirvió en este caso, ¿no? Como notó tantas veces, el patrullaje preventivo que se hace en horas de la noche, de hecho, justamente el personal fue alertado por esta situación. Sí, sirve, sirve y siempre estamos trabajando en ese sentido, pero el delincuente también hace su trabajo, su inteligencia y bueno, seguramente que por ahí busca la manera de evadir la presencia y comete esas clases de hechos. Así que nosotros venimos trabajando en forma permanente y ahora, bueno, tratando de sacarle de circulación a estas personas que vienen cometiendo esta clase de hechos en los establecimientos de educación. ¿Por qué digo esto? Porque son siempre las mismas personas. Uno de ellos, de los cuales participa del ilícito de ayer, en el colegio este, bueno, ya tiene sus antecedentes, que también estaba involucrado en la parte del colegio de la técnica, ¿no? ¿Se trataría de la misma persona entonces que había provocado ese robo también? Sí, 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 justamente estaba detenido, pero ya recuperó la libertad y es que sigue en sus andanzas. Claro, el incidente en el mismo ilícito. Sí, sí, y justamente anoche también fue sorprendido ya en actitudes, en busca de algún blanco para cometer sus ilícitos, así que le tuvimos que sacar de circulación y entregar a los padres para que esté al cuidado. Comisario, muchas gracias. Gracias a ustedes, Sergio.